Buenas gente, ¿cómo vamos? Aquí Aratario en un nuevo capítulo de Shadow Warrior. Bueno, como pueden ver, aquí ya lo estoy poniendo a cargar para ver ya el segundo capítulo. He tenido unos problemas, así que me ha tocado volver a reiniciar el nivel, pero no pasa nada. No ha avanzado tampoco mucho que llegamos, así que pues, no pasa nada. El autobús de la fiesta. Se llama este capítulo y vamos a ver qué nos espera. Ok, bajamos la mini cinemática. Listo, bueno, ahí está el título del capítulo. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Vamos a matar a este pesado de acá. Y vamos a reventar a los de acá. Bien. Y vamos a acabarnos con estos pesados de acá. Bien, bien, bien. Vamos a seguir acá, a ver si encontramos otra carro. Bien. Y acá. Listo. Vamos con estos de acá. Bien. Perfecto, ahora sí ya. Nos quedan estos acá nomás. Vamos a ir los acabando poco a poco. Menos mal estamos fallando. Por decir algo lo que pasa. Me pega. Joder. Pero no pasa nada, vamos a seguir. Vamos, vamos, vamos. Pero pégale un tiro, joder. Y ahora sí. Vamos, perfecto. Tres estrellas. Bueno, no fue tan mal. Está súper bien. Hay más cosas acá. No, no, no. Vamos a soltar la espada. Vamos a continuar. A ver qué encontramos y qué nos espera en este capítulo. Bueno, bueno, bueno. Uf, bien. Vamos a coger más dinero. Balas, perfecto. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir investigando. Ya saben cómo soy. Gusta bastante investigar las cosas. Acá tenemos una caja con la parte de arriba. Tenemos que llegar allá de seguro. Aquí todo estalla. Así que, pues, no le pego a nada. A ver, acá es otra cajita. Más dinero, bien, bien. Tenemos un robot o no sé, algo ahí todo raro. Ni idea de qué será. Aquí está trancada la zona. Sí, tenemos que ir acá nada más. Lo que se me hace curioso es cómo todo eso está destruido. Pero aparte allá está todo suavecito sin que le haya pasado nada. Pero bueno, vamos a seguir por acá. Y tenemos más pesados acá. A ver si mueren ya de una vez. Vamos, vamos. Ush. Claro, aquí todo estalla. Hasta las máquinas de arcade. Bueno, bueno, ya. Ush. Tres estrellas y media. Bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Este centro de arcade es muy grande, la verdad. Tenemos acá robots. Tenemos acá condition manager. Aquí tendremos que entrar. Ja. Vamos a tener al manager, de una forma. Que no es para nada agradable. Bueno. Tenemos unas llaves. La silla. Vamos a seguir, vamos a seguir. No, no estalla. ¿Dónde están hablando? Que mueras. Joder. No le puedo pegar ni un tiro. Qué fastidio. No puedo pegar la gala. Espero. No pasa nada. Vamos a seguir acá. Vamos a subir más balas. Cerramos nuestra arma. Bueno, no hay nada acá. Vamos a seguir. Vamos a quitarle ese candado de dos toneladas. Bueno, no, tampoco. Bueno, aquí fue donde me quedé. Aquí fue justamente donde... Donde me quedé en la parte en que se me dañó el video. Pero bueno. Todo va a ser nuevo aquí adelante. Vamos a pasar por acá. Bueno, perfecto. Tenemos esta caja acá. Bastante dinero. Ahí no creo que podemos pasar. Vamos a seguir por acá. A ver qué encontramos. No hay nada. ¿Puedo pasar por acá? Antes de eso vamos a ganar vida. Bueno. Bueno, se me olvidó cómo era que era para tomar vida. Ahí va. Ah, no puedo subir más. Por eso era. Bueno. Bueno, vamos a salir acá. Más cajas. Perfecto. Siempre viene bien. Más dinero. Bien, bien, bien. Aquí me imagino que es donde tengo que seguir. Creo. Entonces vamos a bajar acá abajo a mirar qué. Vamos a bajar abajo. Ok, sí me di cuenta. Vamos a ver acá. Tengo un botiquín. Perfecto. Listo. Vamos a... What the fuck? ¿Qué es esto? Bueno. Ni idea de qué será. ¿Qué será? Ah, una vainita de karma. Perfecto. Y vamos a ver acá si encontramos algo más. No, no veo nada más por acá. Nada, nada, nada más. Eso sí es lo que me tiene curioso. ¿Qué será? No, no pasa nada más a seguir. Después imagino que podremos volver y encontrar qué es. O perdí algo valioso. No lo sé. Vamos a seguir. No veo nada por acá. A ver... Bueno. Un montón de muertos. Bueno, no. Tengo tanto por. Eh... Ni preguntas dónde salen los pinches. El árbol no creo. Bueno, no sé seguir mirando. What the fuck? What the fuck? Así que es como el primer jefe. No lo sé. ¿En serio? ¿Solo era? Ah, no. No era un jefe ni nada. ¿What? ¿Disparan? Muérete ya. Vamos a ver, vamos a ver. Joder, ¿es en serio? No, no pasa nada. Ush. Me quiero encargar el primero de este. Que no me esté matando a cada rato con esas vainas de fuego. A ver. Muérete ya. Que te mueras. Que te mueras, dije. Que te mueras, joder. Bueno, creo que es mejor ir con la espada. Así ya se muere. Vamos, 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 vamos. Listo. Hemos sacado vida. Entonces estoy así medio, bueno. Ya puede ser mejor, pero no pasa nada. Bueno, y nos va contando un poco a poco lo que pasa. Tenemos un escudo de... De estos de luz. Y... Bastante gente muerta. La verdad. Bueno, eso solo se puede dañar. El Sokol verá abajo. Y... Imagino que romperé eso o tratar de romperlo de alguna forma. Ahora sí, ahora sí, ahora sí se puede. Ahora sí. Ah, por fin. Ya. Listo. Ya me acordé que es con doble U y... Click. Así que ya. Vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Avanzamos. Un cristal. Cristal de aquí. Y... No veo nada más. A pesar de muertos, claro que está. Por acá estábamos antes. Bueno, abajo mejor dicho. Vamos a seguir por más cajas. Más munición. Perfecto. ¿Cómo es de munición? Vamos. 35. Bien. Y acá está una puerta. De algún lado. Más cinemática. Abri la puerta. Perfecto. Mini cinemática. Más dinero. Ya tenemos bastante dinero. Ya después lo gastaré. Más balas. Más dinero. Perfecto. Más muertos. Típico. Más cajas. Nada, nada que ver. Más balas. Más dinero. Botiquín. Permito botiquín. No. Nada que ver acá. A ver. Nada acá, nada acá. De acá bajar. Y ya salieron los... Que te mueres. Ah, así que no. Vamos a por este. Pero es que lo hacen siempre. Los va a disparar y se suben por las murallas. Bueno, por las paredes. Ah. Vamos a matar a este. Aquí está yo. Ah, la moto. Vamos, 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 vamos. No todavía, ni todavía. Bien. Vamos a matar. Tenemos a... El estalló soldado. Tenemos a este que no hace más y no joder. Bien. No nada más, no nada más. Pero no me han salido las estrellas así que alguien tiene que seguir vivo. ¿Qué es esto? ¡Oh, feos! Bueno. Toma corriente acá. Metiquín, perfecto Y dinero Uh, vamos a conseguir armas Cuidado con el coche patrulla ¿Por qué algo se me hace que lo van a ensayar? No pasa nada, no Bueno, bueno No pasa nada No me gusta que me sea tanta munición Está bien ¿Vamos a entrar? No No podemos entrar Ah, me imagino que acabamos destruir eso ¿Es posible? Ah, ya oí Joder Uh, uh, uh Oh, oh, oh Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor ¡Vamos! ¡Cowabunga, a**holes! ¡Vamos! Está súper feliz Y además con una metralleta, ¿quién no? Uh, ahora sí No que falle, es difícil Tanta cadencia de tiro Uff, pues esto sí es un arma Ahí los conejitos, no pueden faltar Miren ya Miren ya Perfecto Dos estrellas no más Bueno, bueno, no pasa nada Dueños Los conejos No se que está pasando Algo viene Tocando acá Seguramente Aquí los conejos Ok A ese conejo no le tiene miedo Vamos a seguir por acá Más dinero Tum, 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 tum Lo que no entiendo es de dónde saca la linterna Pero bueno Pero bueno Bueno, el arma sí Pero cuando tengo la spa ¿Dónde saca la linterna? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, ya Vamos a seguir buscando Más botiquín No Armaros grandes Perfecto Botiquín Oh, una galleta de estas Eres lo mejor por aquí Nada te va a detener Eres el mejor de por aquí Nada te va a detener Bueno, es verdad Ya está, el propio juego lo hice A mí me interesa Estos proyectiles de PDW Debe ser esta Oh Esto sí es un arma Buenísima Bueno, vamos a seguir por acá No vemos nada No vemos nada No vemos nada Bueno, no vemos nada La verdad ¿Nada que tenga que coger por aquí algo? No No, nada, aquí algo Seguir por donde la tu sien Escuché algo Vamos a sacar la metralleta Vamos a mirar Ah Ush Que puta susto Salieron dos de la nada, lol Bueno, ya No pasa nada Dejando el susto del lado Vamos a seguir cogiendo las cosas Buscando más vainas Acá hay otro Otro cajoncito Y acá Bueno, no hay nada más Nada que ver Nada, 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 nada Perfecto Un desplaticín Las boneas Tum, tum Aquí no hay nada Tenemos que ir por acá seguro Una mini cinemática Y entramos Uff 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 Que suena A la mañana estoy echando la R Ya veo ¿Puedes pararle a eso? What? No se murió No se me puede morir No hay que Vamos No se me puede estallar Vamos a estallar a este Si haces algo, solo estén ahí y por favor Joder, ¿es en serio? Me lo podría... Vamos, vamos, vamos 14 vía, 14 vía No pasa nada, han salido peores Yola no quiere recargar vía, perfecto, ¿no? Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos ¿What? ¿Cómo me llegó esto ahí? Vamos Estos zombies Bueno, zombies, demonios Demonios más que todo Vamos, 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 vamos Májate, ¿este qué es? Wow, es de diferente color Vamos a por este primero Y ahora sí ¿Te mueras? Joder ¿Te mueras? Se muere Ah, por fin Ah, dos y media Bueno, no estuvo mal por lo mal que lo estamos haciendo Pero bueno Vamos a recuperar Un poco de vía Ya, no subo más, creo No, 65 es lo mínimo Lo máximo que puedo subir Más munición de la metralleta Corazón ¿Dónde me toca ir? Por ahí Bueno, vamos a seguir investigando Vamos a coger más municiones Más cosas Que nos van a hacer bastante falta La verdad Así que vamos a seguir por acá Esta forma no es un poquitico Vamos a coger más dinero Más munición Seguir investigando No hay nada más No Nada, 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 nada Nada más Bueno, lo que escucho Un sonido todo raro Vamos a hacer que siga Cogiendo más cosas Más munición Más Munición no más Voy a seguir el camino Pero está bloqueado Y no veo nada más No, no hay nada más Aquí yo podría saltar, ¿no? No lo sé ni alto Pero bueno Así vamos a seguir Por donde tenemos que ir Se cansó Se cansó Listo Más munición de cinemática Ush Bueno, bueno La canción se calmó Algo pasará acá Los ancianos ¿Por qué quieren a los Nobitsurakage? Los ancianos son seres inmortales Ellos regalan el reino de Shadow Realm Y nada puede desafiarlos Ok Except for this sword Ah Ah, ¿soy ellos ¿Quieren? Bueno, sabemos que... Puede ser que son como un ejército demoníaco O algo así Y solo puede... Nada los puede matar Para el demonio Ya sé que están haciendo esos conejos Ya no necesitamos ni saberlo Bueno, sabemos que es un rey O algo así No sé, algo Y parece que solo podemos matar La bolsa de corazoncitos Bueno, eso sí es nuevo Los corazones Se están dando amor Claramente Dejarlos Eh... Solo con la espada que nosotros tenemos Podemos... Eh... Bueno, no sé si es esta O la que llamas a comprar Podemos matarlos Bueno, puede ser esta Si en los conejos hay dando ese amor Bueno, por acá no hay nada Entonces vamos a seguir por el otro camino Pensaba que pronto habría algo Pero no, no había nada Así que vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir No escucho sonidos Algo se viene ya Vamos, a ver Vamos a acribillarlos Joder, con eso sí es muy bueno Da hasta a gusto Joder, ya una vez Dos estrellas nomás Joder, ya una vez Parece que la idea es pelear con la espada Voy mucho con las armas Bueno, hay que aprovechar lo que nos den Más muertos Joder, ya conejo ¿Qué fue eso? Bueno, un sonido ahí todo raro ¿A qué lo ven? A ver ¿Los conejos que les dan viagar? No paran ni un momento Voy a tomarle otra vez Esto y otra vez Bueno, ya ¿What the fuck? ¿Qué puta conejo de mierda? ¡Lol! ¡Uts! Vale de ahí, ya les he ido camino Puta conejo de mierda No mames La canción, la canción Lool ¿What the fuck? No te mueras, coño Puta conejo de mierda No me muere Mal idea Pegarle a los conejos Cuando están en primer acto Joder, macho No me lo voy a esperar ¿Son tus conejos de mierda? ¿Todos son demoníacos acá? ¡Vamos! Suelto conejo No me puede matar Ya me mató el puta conejo No me lo puedo creer Puta conejo Muérete ya ¡Oye! No se muere Más que Los demonios Me está matando un conejo Es que yo flipo Lo bien, yo flipo Un conejo Lo bacano es la canción Que está de fondo Un metal ahí pesado Bien bacano Matito conejo de mierda Joder Mal momento que Decidí matar a La pareja del conejo Joder, macho ¿En serio? Puta conejo demoniado Mierda de conejo Me cago en el puta conejo Bueno, bueno, bueno Tenemos algo bastante bien Jamás Jamás Hay que Matar a un conejo O la pareja del conejo Cuando están en su pleno acto Jamás Que si no Nos viola el puta conejo Ustedes llegan en los suyos Y no los vuelvo a tocar Pues las conejos de mierda No me lo puedo creer Es que hay que matarlos Es desgracia Ok, no WTF ¿Cómo salto así alto? Vamos Bueno Estamos perdiendo vida Pero no pasa nada Mierda Vamos a recuperar un poquitico de vida Muertete Y está aquí como que no Pero jodete Muerto también Operamos más vida Perfecto Ahora sí bajamos No nos dieron necesitas esta vez Ahora fueron tres estrellas Creo que la anterior Fueron dos y media Bueno, más Botiquines Los conejos hay que dejarlos quietos Ya entendimos Que los conejos hay que dejarlos Totalmente quietos Los desgraciados Yo los dejo quietos Ya no me riesgo Es más Que me les paso al lado Y les da igual Es que literal Literal Lo están haciendo como Mátame Mátame WTF Ah no Pensé que se había vuelto malo Ahora vamos a matar A sus desgraciados acá Se pueden morir Se pueden morir Perfecto Vamos a matar dos Bueno, con permiso Pueden morirse Mórete ya Ya Es muy fácil Cuando en puta coñada Uno lo está persiguiendo Uno matarlo Joder que sí Bueno gente Lo vamos a dejar Este episodio aquí Malditos conejos rebeldes Y Si les ha gustado Denle un like Si no les ha gustado Un dislike Que mal Pero haremos lo posible Para que les guste Así que bueno Hasta aquí el episodio De Shadow Warrior Espero que les haya gustado Si es así No se les olvide comentar Y por supuesto Suscribirse Si es así Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!